Este, porque fue afectada por el COVID y se está recuperando, pero bien, y este, que hablé con ella por teléfono. ¿Qué le dijo? ¿Que se sorprendió o qué? Ya le había dicho usted que la iba a proponer. Pues, este, sí me dijo eso que se sorprendió, pero que ella siempre ha estado en esta lucha, siempre ha defendido esta causa, siempre ha estado con nosotros y le tengo mucha confianza. Y es una mujer con principios, una mujer honesta, trabajadora. Bueno, ¿qué le digo? Yo le digo, sí, este, viene del gremio de ustedes. Es el mejor perfil, pero yo creo que sí. Pero entonces prácticamente es un hecho que ella va a, se va a quedar, ¿no? Pero vamos a esperar al martes. Pues ya de una vez, porque... Vamos a esperar al martes. El martes hablamos, pero es un reconocimiento a una mujer que viene de abajo. Lo dije hoy, de la Huasteca Potosí, de Suavalle, de una familia humilde.